como estan gentes de youtube yo soy nicolas g estamos sacando un nuevo video para el canal esta vez con teorio fabricating 2 bueno entonces como siempre tenemos que intentarlo entonces vamos allá like suscríbete y activa la campanita gracias vamos allá si empieza a 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 ¡Gracias! 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 ¡Histos! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer con ese lag? ¡Dios! ¿Pero qué voy hacer? ¡Miche, batería bajo! ¡Espérense! y bueno tenemos así Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo